¿Qué pasa familia? Soy Cruste, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a jugar un poquito a la beta del Black Ops 3 con la escopeta Exactamente, vamos a jugar con esta escopeta que se llama KRM262 Que está rotísima y lo vais a ver Fijaos, la llevo equipada con casi todos los accesorios que existen y no llevo ventajas, por si decirlo Vais a ver como revienta esta, ahora lo veis Vale, pues aquí estamos, perdonad que no mire directamente a la cam Ya sabéis que, bueno, tengo la tele al otro lado así que no puedo estar pendiente de la cam O sea, no puedo estar así, ¿sabéis? Entonces, bueno, vamos a ver lo que sale, vais a ver lo rota que está esta escopeta Espero que me salga una buena partida Vamos a ver, a ver qué tal, vais a ver, o sea, es que es flipante, o sea, mata de... Este, este, esta clase es para meterse... Mira, uno y dos Y ya está, tío, esto es lo que hace este arma Esta clase es para meterse al respawn enemigo a reventar, tío Es que es impresionante, tío, lo que revienta este arma Es cierto que... Mira, what the fuck, ah, es que lleva otra Lleva otra igual, tío, y claro, él me ha dado primero Ojito, ahora... Uno ¿Dónde está el otro? ¿Aquí dentro? No Vale Ahora te pillo yo, ese es el que lleva la escopeta No sé por qué he tirado la V y se había ya uno puesto, pero bueno, en fin Espero que se acabe con él, vale, lo ha matado Vale Ojo, que vamos en el respawn, eh Vale, está niéndose por el otro lado Uf, vale, de todas formas tengo ya la habilidad de... El rey jack Que me imagino que ya sabéis todos para qué sirve Que básicamente te revive Y la puedes usar, pues eso, cuando la tienes activa, obviamente Pero sí que tarda un poco en recargar Vamos por aquí, porque no me fío de que salgan más tíos Por aquí, eh, vale Vamos a ver si matamos a ese tío ¿Dónde vas tú, compañero? Mira Tiene el rey jack No today Vale, tenemos Hearthstone Voy a tirar ahora Pero no sé si es una buena idea Porque creo que no voy a matar ni a Peter Efectivamente Claro que sí Muy buena esa cus Ven aquí, compañero No huyas Vale, vienen todos por ahí Así que creo que lo mejor es Abandonar la zona Mira, mira, mira Aquí hay uno ¡No! Vale, tengo el rey jack Pensaba que estaba él avanzando también ¡Ojo! Mira, ya me he sacado esto Que es parecido a la maldita Mother Sheep O sea, en serio Es una nave súper tocha Que la dejáis ahí Y va matando, ¿sabéis? O sea, es una pasada Ahora lo vais a ver ¡No, equipo! Vale Mira, mira, mira Que bukake ¡No! Bueno, no sé Vamos 9-4 No vamos nada Es que estas rachas Se sacan muy fácilmente, tío Y sobre todo en baja confirmada En cuanto cojas un par de chapas Es que Es que Es impresionante, tío Lo rápido que se consiguen las rachas ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Ojo! ¿Qué me ha disparado? Me estoy hinchando, tío Con la nave esa, eh No debería de estar cruzando por aquí Por medio del mapa Pero bueno Yo vivo al límite Mira, mira Silent Killer ¿Cómo está matando a la...? ¡No! ¿Quién lo ha matado, tío? Es que me pasa eso Por ir por medio del mapa, tío Es que parezco tonto De verdad Me estaba sacando ahí Una rachilla otra vez Pero bueno La verdad es que Les estamos pegando Una pequeña paliza Mola mucho este arma Porque en estos casos Si hubiese acertado Le hubiese matado Y es en plan Te dejan rojo Te das la vuelta Y les matas Y se quedan con una cara de ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Hola, compañero Vale, están todos por el túnel Hola, compañero Es que me encanta, tío Impresionante este arma Lo digo UAV UAV Ahí hay dos, eh Vale, ojo Vale, no A ese no le vi Y parece que a mí tampoco veo Que hice La cosa esta Ojo ¿Custa en el campero o no? Vale Quiero tirar Los cohetes Cuando estén en el respawn Porque es que si no No doy a nadie Es que me pasa siempre, tío Que lo tiro cuando No están en el respawn Y me matan por eso Madre mía de mi vida ¿Qué acaba de ocurrir ahí? Dios mío Vale, creo que ahora es el momento ¡Ojo! Y no mato a ninguno Aún me he matado Es que como no les pilles En el otro respawn, tío Me voy a tumbar aquí Porque ya tiene Bueno 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 26 No está mal Una partida normalita, chicos La verdad que Vale, es que pensaba Que me había hecho yo La última kill Pero no Ya digo Tenéis que probar el arma este O sea, metedle un huevo Y accesorios Fijaos que es que yo Solo llevo una ventaja ¿Vale? Una habilidad Y ya veis como mato O sea, es una barbaridad Así que os recomiendo Un montón que la probéis Y que juguéis con ella Porque la verdad Que está muy rota Y bueno Finalmente hoy es el día En el que se acaba la beta Por desgracia Pero bueno El juego sale en noviembre Quiero recordar Así que Vamos a esperar Impacientes hasta el vicio Y bueno Tengo que continuar con la serie De diario de un sniper En Advanced Warfare Pensé en hacer un capítulo aquí Un episodio en esta beta Pero No porque aquí el sniper Entre que Todavía no lo tengo muy bien Controlado y demás Aunque ahora No es que yo sea un experto Pero bueno Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos del estilo Daila a me gusta Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós